y constantemente vemos imprudencias cometidas por los motoristas. Esta mañana nuestra compañera Vivian Vázquez hace un recuento de ellas y nos muestra las más destacadas, una de ellas en el anillo periférico. Enlazamos contigo, Vivian, buenos días. Gracias, buenos días, amigos televidentes, un gusto saludarle. Nos encontramos en la colonia Niño Dormido de la Zona 7, esto por varias denuncias que han ingresado de algunas irresponsables que se competen acá precisamente. Nos hace referencia que un paso específico para peatones es utilizado por motoristas intrudentes. Aparte de ello, pues van en contra de la vía. Esto acá ocurre todos los días y precisamente en este horario. Cerca de este lugar, pues hay tres centros educativos y hemos visto como padres de familia van de la mano con sus hijos deben hacerse a un lado para que los motoristas pues puedan pasar. En algunas ocasiones incluso se bajan hasta de la riante para que los motoristas pasen. Estas personas pues lo que usan es incorporarse precisamente a la colonia El Naranjo, precisamente a la zona 4 de Misco y por esta razón se van en contra de la vía para posteriormente ingresar a un gancho y usar en este caso un paso a desnivel ya incorporarse a ese sector. Sin embargo, es un riesgo el que corren ellos porque van en contra de la vía en este paso del periférico sur y aparte de ello exponen a que las personas que tratan sobre ese sector pues también se vean involucradas en cualquier percance vial. Esta llamada pues ingresó a nuestra sala de redacción. Algunos videos que también hemos logrado captar de cómo ocurre prácticamente esto todos los días acá por parte de los autoristas. Vean ustedes lo que está acá es un paso pues bastante reducido la banqueta van personas caminando y ellos pues deben hacerse a un lado para que los autoristas continúen su marcha. Si ellos no hicieran eso precisamente ellos tendrían que caminar de un poco más 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 de un poco más